Si tú no hubieses sido cantante, ¿qué hubieses sido? Pelotero, pelotero, jugué pelota, pero no pude llegar, por eso es lo que me gustaba. ¿Por qué? ¿Por el tamaño o por la habilidad? No, amo el béisbol, la verdad era que era indisciplinado. ¿Cuándo tú ves? Para que tú veas, los jóvenes, mira la muestra, yo hubiese podido estar aquí jugando béisbol, pero por no ser disciplinado, no lo estoy. Dios me permitió llegar aquí, de otra manera, le doy gracias a Dios, pero los jóvenes disciplina, que trabajen fuerte. ¿Qué consejo darle a esos jóvenes antes de que tú despediste? Dale a esos jóvenes que como tú, tenían diferentes tipos de talentos, pero que aprendiste a descubrir el tuyo. Estudia, trabaja fuerte, te enfendió y triunfará. Y con el juego de hoy, ¿qué mensaje para esa República Dominicana que está de pie frente a todos los territorios? Vamos a ganar, con Dios delante, vamos allá. Gracias.